Hola, esto es Nomada Channel, comenta aquí abajo, ¿en qué drama conociste a Lidae? La cirugía plástica es tan común en Corea del Sur que todos tienen por lo menos una. Además alimentan las expectativas de que las celebridades surcoreanas siempre deben presentarse como perfectas y hermosas para encajar en las percepciones y estándares de belleza de ese país. Por todo esto, varios famosos de la industria de dramas se han sometido a cirugías plásticas, tanto por motivos médicos como de belleza, creo que más de belleza. Pero no todos lo admiten abiertamente, sin embargo, hay una actriz que sí ha aceptado que en el pasado se sometió a cirugías plásticas para modificar un poco su rostro. En este video te hablaré un poco sobre ella. Por cierto, ya hay algunos vídeos en donde he hablado sobre las cirugías de algunos famosos, por si quieren ir a verlos, están muy interesantes. El día de hoy les traigo las cirugías de Lidae. Lidae es una actriz muy famosa en Corea del Sur y en el mundo. Reconocida por protagonizar dramas como Mi Chica, Hotel King, Iris II, La Bruja Buena, entre otros. El 29 de abril de 2013, a través de una transmisión de un programa de entrevistas, Lidae apareció como invitada especial. En el programa, la actriz reveló que en el pasado solía ser obesa. Que ese fue uno de los motivos que la llevaron a hacerse algunas remodelaciones en su cara. Y es que antes de debutar, tenía una cara cuadrada y párpados pequeños. Todo esto llamó la atención de sus fans. Quienes comparaban sus fotos de antes con las de ahora, estaban seguros de que ciertos cambios no podían explicarse con el maquillaje o la pérdida de peso. También observaron que su apariencia cambió con el tiempo y, en la actualidad, parece más elegante. En esa entrevista, valientemente la actriz mostró algunas fotos de su pasado y aceptó que sí, se había hecho algunas cirugías. Cirugía de párpados. Parece ser que lo más evidente es su cirugía de párpados dobles, conocida como blefaroplastia. Este tipo de cirugía es la más común en Corea del Sur, muchos son los que se someten a ella. En el caso de Lidae, al comparar fotos de su pasado con las de ahora, claramente nos damos cuenta de que sus párpados de hoy se levantan progresivamente. Gracias a esta intervención, sus ojos parecieran más grandes y frescos, cosa que en el pasado se miraba diferente, ya que pareciera que tuviera una mirada más pequeña. Rhinoplastia. Al igual que el procedimiento médico de párpados, el trabajo de la nariz también tiene una notoriedad similar entre los pacientes de cirugía plástica en Corea del Sur. Y Lidae no es la excepción. La actriz surcoreana solía tener una forma de nariz nivelada que en ese momento cambió significativamente a una cada vez más puntiaguda. También se produjeron cambios en la fosa nasal y el puente nasal. Su andamia nasal era tan plano anteriormente. Y es que verdaderamente ni se nota que tiene una rhinoplastia, actualmente luce una nariz muy bonita y refinada. En general, esas son las dos únicas cirugías que se supone que se hizo la actriz. Pero como siempre, ustedes saben que en Corea los netizens inventan de todo y pues ellos creen que además de estos procedimientos, la intérprete se sometió a otras cirugías. Una de ellas es la cirugía de reducción de la mandíbula. Si comparamos las fotografías de la actriz antes y después, podemos ver que su mandíbula tiene muchos cambios. Su amplia estructura facial anterior ha sido remodelada en gran medida para convertirla en una cada vez más pequeña. Ella cambió su amplia estructura facial en una estructura facial en forma de V. Además especularon que sus mejillas posiblemente también estaban llenas de inyecciones de Botox. Pero la verdad esto nunca ha sido confirmado por la actriz, son simples especulaciones y rumores. En 2012, la actriz fue noticia debido a que un medio de comunicación chino publicó un reporte con el título Un vistazo a las estrellas femeninas que fallaron con la cirugía plástica. En el reporte criticaban a famosas coreanas y Lidae era una de ellas. El reporte usó múltiples fotos de la actriz recalcando que la cirugía fallida de ella era la más evidente. Además, el artículo enlistó un sinnúmero de fotos diferentes del pasado de la actriz incluyendo sus días de escuela y fotos de su adolescencia. Al ver todo esto, los internautas coreanos criticaron duramente a este medio de comunicación y mostraron apoyo a todas las famosas que habían sido atacadas. Un comentario decía, cirugía plástica o no, Lidae se ve hermosa para mí. Pero así como estos internautas apoyan y elogian a la actriz, hay otros que la critican y la llenan de malos comentarios. Realmente creo que se está haciendo cirugías muy a menudo. Creo que estaba más bonita en mi chica. Su cara se volvió realmente extraña, parece que sus ojos son demasiado altos, sus mejillas parecen demasiado llenas y ¿por qué es el puente de su nariz tan alto ahora? No es una buena vista. Estoy comenzando un poco a preocuparme por alguna razón. ¿Por qué continúa operando su cara? Es honestamente decepcionante. La verdad, Lidae es una de las actrices más bellas de Corea. Se operó o no, realmente es cosa de ella. Lo que nos importa es su talento. Algo que hay que reconocer es que no cualquiera reconoce temas tan controversiales como estos y aunque ella no dio muchos detalles de lo que se había realizado, el solo hecho de aceptar que se realizó algo es digno de aplaudir. Otra cosa que no debemos de olvidar es que la adolescencia y el tiempo cambian notablemente el aspecto físico de una persona. En cuanto a los malos comentarios, no hay por qué darles importancia, de todos modos siempre van a criticar. Lo importante aquí es cómo se sienta la actriz. Como siempre me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Qué cosas crees que se realizó la actriz? No olvides darle like al video, suscríbete a este canal. Sígueme en Instagram como nomadachannel. Gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima. No. 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 No